¿Qué es el vocabulario de la comida en español? Vamos a aprender algún vocabulario de la comida en español. Si quieres decir fruta, decimos fruta. Vegetables es verduras. Meat es carne. Fish es pescado. Dairy products es lácteos. Lácteos. So let's see now some fruits. So for example, orange in Spanish is naranja. Apple es manzana. Banana es plátano. And tomato es tomate. Let's see now some vegetables. So to say onion, we say cebolla. Cebolla. Potatoes is patatas. Lettuce is lechuga. Carrot is zanahoria. Let's see now some meat. To say pork, we say cerdo. Cerdo. Chicken is pollo. Pollo. Veal is ternera. Ternera. And lamb is cordero. Cordero. Let's see now some fish. To say sardines, we say sardines. Sardines. Tuna is atún. Atún. Cot is bacalao. Bacalao. And sivas is lubina. Lubina. And now let's see some dairy products. So milk is leche. Leche. Eggs are huevos. 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 Cheese is queso. 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 And yogurts are yogures. 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 Mango. Echol. Alaba. Uzmi. Lillца. Pink.